Miles de padres se declaran preocupados por lo que sus hijos puedan ver en internet. Y miles de hijos están preocupados de ver a sus padres en internet. No para que me distraje. Es momento de que todos seamos 2.0. Tenés PIDI Banda Ancha 2.0 con Duo a 99 pesos. Y si lo haces online, duplicás el tiempo de promoción y tenés el modem Wi-Fi bonificado. Conectados. Podemos más.